hola hola amigos que vamos a pintar y vamos a pintar con los dedos son pinturas al óleo y es sobre azulejo bueno vamos a demostrarle aquí cómo se cómo se hace una pintura vamos a hacer unos delfines bueno primero vamos a estamos usando colores al óleo echamos un poco de aceite de linaza un poquito de azul vamos a hacer unos delfines vamos a hacer una pintura rápida ok this is oil paint paint by fingers this is on ceramic tiles this is lince oil my liquid is lince oil aceite de linaza un poco de rojo un poco de violeta es un atardecer con delfines un poco de sol con delfines con delfines ok 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 this is going down ok limpiemos ok linceoil un poco de aceite de linaza tenemos este es azul prusia un poco de turquesa un poco de violeta ok no reflejo el reflejo ok el reflejo bien son olas ok 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 Gracias. 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 Vamos a colocar otro delfín. Gracias. 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 Adiós.